Hoy vamos a hablar de los PMI y del alcalde de trabajo de VIVA que le compete en el ámbito urbano. Si bien VIVA se ha dedicado a desarrollar proyectos de vivienda, ha habido una gran preocupación para que estos proyectos de vivienda se articulen a los otros proyectos que tienen los municipios por plan de desarrollo o por plan de ordenamiento en cualquiera de las tres escalas que existen en la ley colombiana y que la vivienda no sea un proyecto único, aislado, que resuelve una necesidad de hecho. Para esto, VIVA se ha dedicado a formular los PMI, que son, digamos, de una magnitud mayor a los mejoramientos municipales de entorno que se denominan MMI. Ese es un gran ámbito para VIVA. ¿Por qué? Por ejemplo, en un municipio que es prioridad para toda la gobernación, como dijera de Fuerte, se formuló un PMI, un plan municipal integral, que tiene implicaciones no solo en lo físico, especial, sino en lo social y en lo económico. Y que permite identificar las diferentes iniciativas que existen, desde las diferentes secretarías o instituciones asociadas al gobierno regional y las iniciativas que quiere el municipio para entender su territorio y entrar a mejorar. El PMI de VIVA de Fuerte es, digamos, un proyecto piloto y es el ejemplo de lo que pueden ser todos los PMI para municipios estratégicos de Antioquia. ¿Qué queremos decir con los estratégicos? Que son los municipios que se han justificado como los más necesitados de una actuación integral. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.